¿Cómo están amigos de mi canal? Ya saben, soy el Zopis, ¿cómo están amigos otra vez? Y pues bueno, estamos en Plantas Contra Summit Garden Warfare, como ya les había dicho que iba a estar subiendo videos de este videojuego que me pasó mi amigo Kirito Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Sobre mis primeras impresiones en este juego, mis primeras partidas y cómo le doy rolando a este juego Ya que pues apenas soy nivel 2 exactamente, ahorita ya soy nivel 5 a lo mucho, no sé Porque pues, como les digo, esta partida la grabé en cuanto tuve el juego y me hice nivel 2 y bla 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 No, bueno, ¿qué puedo tener de perspectivas buenas para este juego? En que la modalidad está, no sé cómo expresarlo, pero está padrísima, me gustó, me encantó este juego En primera porque pues tiene un paisaje bien chilo, ¿no? En segunda porque pues empiezas a disparar y todo, no sé, te ríes en cuanto a cómo disparan, te ríes cómo bajan, cómo hacen los sonidos las armas y todo eso Y más que nada pues los diseños de los monos, ¿no? Obviamente, porque estábamos acostumbrados a que nada más estuvieran ahí aplastados en la tierra Y nomás aventaron de poco, 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 ya saben, ¿no? El típico juego de plentes contra zombies Y pues bueno, nos sacan este juego que es una pasada, señores, porque me encantó Me encantó, simplemente no sé qué decir más que me encantó ¿Con quién estaba jugando en esta partida? Bueno, en esta partida yo estaba jugando con OrkMexican Si es que no se vaya a ver su Gamertag por aquí, pero estoy seguro que estaba jugando con Mexican Y un saludo para Mexican y otro saludo para Kirito Y a todos mis amigos de AppleLike como siempre y de costumbre me gusta mandar los saludos para ellos Y bueno, gente, ¿qué más podemos comentar en este grandísimo video de mi primer video de Garden Warfare? Bueno, hay unas cosillas también que no he aclarado muy bien Más bien diga, sobre todo, sería de que hay unos jugadores ya de plano que están súper, digamos, no sé Bien, este, customizados o bien equipados, no sé, diseñados El chiste es que están, sus monos están súper potentes Las armas que tienen están, ahí está OrkMexican, el que se está viendo en las guilds Como les digo, no sé, los monos, los vatos ya tienen, no sé, todo comprado, ¿no? A lo mejor, porque me he topado vatos que traen lanzallamas, que traen hielos No sé cuánta cosa tienen, pero no sé Yo apenas llevo de dinero juntado, llevo como 10 mil, 15 mil Dicen que los 40 mil ya puedes comprar algunos personajes y todo eso Pero pues eso apenas lo veré el día que tenga los 40 mil Bueno, vamos a ver si traigo un gameplay cuando ya haga 40 mil Y pues ya tengo otro monito, ¿no? Un poco más decente Porque pues ya saben, puedes usar doctores, puedes usar este Como digamos, los doctores zombies Como lo digo, sus doctores Los fútbol americanos, los bailarines y todo eso Pero todo lo vas comprando mediante dinero del juego Y pues ese dinero te sirve para matar y matar Y como pueden ver saltó un doctor en frente a mí Pero como les digo, todo esto se puede conseguir matando y matando y matando Lo cual se me hace un poco más difícil cuando vas apenas empezando, ¿no? Bueno, aquí ya mata a este wey de impacto directo Pero me dejó todo... no sé La verdad no sé ni qué momento Veneno, quien sabe Como les digo, apenas soy un open en este juego Llevo hacia casi 3, 4, 5 partidas cuando mucho Jugadas, dos con Mexican y las demás con Kirito, obviamente Y bueno, ¿qué quiero grabar mañana? Mañana quiero grabar Minecraft con el Frontal Kira Que obviamente me dijo que si grabamos Minecraft Pero no pude hablar con él todo el día Y... pero ya hemos quedado que en cuanto tuviera Minecraft Él me iba a enseñar, no sé qué, bla, bla, bla Junto con... no sé si va a venir el Metal No sé si va a venir el Kirito No sé, yo voy a grabar con quien esté También está Nemesis, que obviamente también es un buen amigo Pero pues, este, quien esté vamos a grabar Minecraft Ya sé si quieren jugar conmigo Minecraft Nada más comentenlo también, etc Y pues bueno, gente, como les digo Es un estupendo juego, la verdad lo recomiendo mucho ¿En qué sentido? En el sentido de que te va a entretener todo el santo día, señores Si no me creen, pues con principio primero Y pues bueno, ¿qué más? En este juego tiene como unos 5 modos de juego La verdad les recomiendo el primero que es Empieza con F Les digo, yo no sé nada de este juego Apenas me lo estoy probando Empieza con F, es el primer juego Y es donde supuestamente está un poco más Entre comillas Están todos con las ventajas igualadas O sea que no tienes muchas cosas equipadas Ni nada de eso Pero de todos modos me metí a ese modo de juego Y me andaban partiendo en la reverenda santa madre Pero yo jugué porque me lo recomendaban Blablabla Kirito me comentó de que este juego tiene un parecido Battlefield En que pues también hay Digamos, médico No sé Pero el chiste es que se parecía a Battlefield en las clases que tenían Porque obviamente pues tenés que agarrar unas clasesitas Aquí me come una tinta Y bueno, señores Ya vamos a terminar este video Espero que les haya gustado Este es un gameplay de Plants vs Zombies Garden Warfare Mis primeras impresiones Mis primeras muertes Mis primeras matanzas Aunque nada, no te lo maté como dos seguidos Si mal no recuerdo Pero bueno gente, ya saben Si les gustó este video No olviden en dar like Comentarlo Suscribirse Si ya están Si no están suscritos Obviamente Y pues los que están suscritos Muchas gracias por seguir viendo el video Por seguir apoyando En estas reproducciones que tengo Los likes Pues todos se agradecen señores Ya los que den dislike Ya son cosa de ellos La verdad Pero como les digo Se agradece las visitas Se agradece todo Y pues bueno gente Yo soy el Zopit Y aquí los despido Con un fuerte abrazo psicológico Y pues aquí otra vez Matando 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 Me van a matar Me van a matar Y no me matan los señores Bueno ahora si Ya me despido señores Bye Y nada más nos quedan dos kills De todos modos Obviamente yo siempre me despido Siempre me despido antes Pero de siempre Dejo 10 segundos Etc Pero no obviamente Vamos a Vamos a dejar que el tiempo transcurra Y ahora si se acabó señores Se despide el Zopit Bye Tengo que irnos a ver 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 Gracias.